Y en este caso vamos a ver un video institucional de lo que va a ser el comienzo del Tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos que se va a estar realizando aquí en Argentina. Y vamos a estar charlando sobre este tema también con nuestra compañera Cristina Cabral, pero primero vamos a ver el video. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. El mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Cinco días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia Bien, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Cristina Cabral y las buenas noches para poder comenzar a charlar un poquito porque vas a estar allá. Buenas noches, Cristina. Así es, buen día. Hacía mucho que no venía, ¿eh? Hace, sí. Bueno, estamos llegando a las dos, yo también. Paso por el pasillo en realidad, igual en otros momentos. Sí, contarles esto, contarles también a la audiencia que vamos a estar participando de este Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Y, bueno, hicimos una entrevista con quien está en la organización de este foro, que es parte de un comité de la UNESCO. Y es un encuentro que se va a hacer toda la semana que viene en la ex ESMA, que es el espacio de memoria que tiene Argentina. Y, bueno, y en otros lugares porque hay tantas actividades que, como decía ahí, veíamos recién en el spot, desde talleres, conciertos, presentación de audiovisuales. También va a haber conferencias, la inauguración que va a ser el día lunes y un montón de paneles. Nosotros, desde Farco, desde Radio Encuentro, desde ALER, vamos a estar coordinando una de las actividades que va a ser el miércoles 22 a las 3 de la tarde. Y vamos a estar transmitiendo esa charla que debate sobre los medios de comunicación, comunitarios, la comunicación como derecho humano y los derechos humanos, ¿no? Cómo se vinculan estas cuestiones. Así que vamos a estar con Camila Hernández, que es nuestra compañera también de acá de la radio, transmitiendo para ALER, para Farco, para las redes de nuestros medios comunitarios, cubriendo todo lo que va a suceder estos días. También es un año muy especial, ¿no? Porque se cumplen 40 años del retorno a la democracia en la Argentina. Claro. Así que la organización de esto en Argentina es muy emblemática, ¿no? Además, un país que viene, y bueno, lo decimos en el día de hoy, que murió un gran empresario argentino impune, digamos, como fue Blackier. Así que vamos a estar diciendo esto que, bueno, a pesar de eso, los militares han sido condenados. Y eso no lo tienen muchos países en el mundo de condenar a sus genocidas. Y Argentina lo tiene. Así que eso va a ser parte de las reflexiones, como también de todas las deudas que tenemos, ¿no?, en materia de derechos humanos. Bueno, y estuviste charlando justamente con Fernanda Gil Lozano, quien, bueno, está encabezando, ¿no?, la organización de lo que va a ser este foro. Sí, así que podemos escuchar parte de esa entrevista. La entrevista completa va a estar en nuestras redes mañana, así que la van a poder escuchar. Quienes estén interesados, interesadas, escucharla completa, pero hoy vamos a escuchar un fragmento. Está pidiendo una ampliación en todo lo que significan los derechos humanos. También, vos fijate que nosotros estamos trabajando sobre 26 ejes relacionados también con la inteligencia artificial, con el tema de las migraciones. Estamos en un mundo globalizado que lo único que se puede mover son los capitales, pero las personas no. Desde América Latina nosotros sabemos qué significa ser los nadies, como decía Galeano. También sabemos, gracias a Francia Márquez, el vivir sabroso, como una categoría política, de mirada hacia nuestros pueblos para la inclusión y la igualdad. Y también una frase que acuñó Cristina Fernández de Kirchner, que a mí me pareció siempre muy importante, y es decir, no fue magia. Es decir, los cambios y las necesidades de nuestros pueblos no se van a dar si no hay políticas públicas que respalden y que promuevan estos cambios. No va a suceder. No es desde la magia o desde el puro deseo. Entonces, a mí me parecía que era fundamental en estos 40 años de democracia ininterrumpida para Argentina, poder organizar desde el Estado un espacio para que la sociedad civil y el Estado dialoguen con paz, respeto, con comunicación no violenta. Lo que estamos promoviendo es un espacio de encuentro y un encuentro que a veces sabemos que va a haber debate. Sabemos que hay debate en todo esto. Ahora, el debate lo tenemos que dar, el debate es saludable, es bueno, pero siempre desde una actitud de respeto y sin violencias. Entonces, si somos capaces, vamos a poder discutir todo el mundo, todos los problemas que hoy están en el mundo dando vuelta. También las guerras, lamentablemente, que tenemos que discutir. Estamos yendo casi, sin darnos cuenta, a una tercera guerra mundial. Muy tranquilos. Entonces, tenemos que ser capaces de dar nuestras alarmas, de levantar nuestras manos, que nos escuchen y que quede por lo menos el testimonio de que sabemos lo que está pasando. Eso para mí es fundamental. Y ustedes tomaron para esta organización todas las propuestas que llegaron. Vemos que en la agenda preliminar que están difundiendo ahora hay desde espacios de presentación de audiovisuales hasta espacios culturales, talleres, paneles, charlas de distinto tipo. Es decir, que veo que han tenido una tarea muy ardua, que es organizar todas las propuestas y creo que ninguna quedaba afuera. Mira, en realidad quedaron muchas afuera, pero tuvimos que, por tiempos, también hubo una grilla donde vos tenías que inscribir la actividad y una serie de requisitos. Tenías que llenar y son más de mil, creo que son mil siete. Ahí está englobado muestras artísticas, documentales, obras de teatro, paneles, testimoniales. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la experiencia. Más reuniones, por ejemplo, que se van a hacer, como el Grupo de Puebla, que enmarca su reunión dentro de lo que es el Coro Mundial. Y también el RUNA Sur. Los espacios, incluso, yo había pensado que con la ex ESMA nos alcanzaba, son 17 hectáreas, con un montón de edificios. Y tuvimos que ir a buscar más sedes. Vamos a trabajar también en el CSK, vamos a estar en la FADU, en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Vamos a estar en la Comisión de Energía Atómica, porque no damos abasto. Las premisas que tuvimos como límite fue que quedaban afuera los discursos de odio, que quedaba afuera el negacionismo. Es decir, todo lo demás se puede discutir. Bueno, y esta era la palabra de quienes están en la organización, un comité a nivel nacional para organizar. Y estaremos allí desde Buenos Aires compartiendo también en el informativo y con nuestra audiencia todo lo que ocurra y lo que se debata. Ojalá sea muy fructífero, ojalá, como ella dijo, va a haber debates. Uno de los grandes debates en Argentina es la situación de los pueblos originarios. Es que el Estado argentino mantiene detenidas a mujeres. Todo lo que está sucediendo con el tema tierra va a ser un tema de debate. Y bueno, allí vamos a estar. Y lo bueno es que eso se va a escuchar además con otros pueblos originarios que en otros lugares están llevando adelante estas luchas. Quizás conocemos solamente o tenemos más cercanas las de Latinoamérica. Pero en África, en Asia, hay otras luchas y a veces las desconocemos absolutamente. Así que ojalá podamos traer esos testimonios. Bueno, va a ser muy interesante la semana que viene entonces poder tener ahí. Vamos a estar conectándonos seguramente y poder traer un poquito de lo que ustedes van a estar viviendo allí en este tercer foro mundial de derechos humanos. Así que bueno, muchísimas gracias Cris. Gracias. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a un corte? Exactamente, vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.